Si nunca me mentiste No sé por qué lo hiciste, pero Diciéndome que me querías Traté de descubriste Lo único que hiciste fue Meterme en esa tontería Te seguiré Quiero Tú me seguirás mintiendo Trataré de escaparme Espero ya no sea muy tarde Dime, dime, dime Que mi amor no quedará en tu corazón Como una nube Pero recuerdo Dime, dime, dime Que al final no quedará Más que aguantar todo el dolor Que estoy sintiendo Quiero Usted agarró el supuesto amor Y un día nos unió Que ya no queda ni el recuerdo ¡Perra! Mis amigos me dicen que no vale la pena no, que estoy perdiendo la cabeza Me seguiré queriendo, tú me seguirás mintiendo Trataré de escaparme, espero ya no sea muy tarde Dime, dime, dime que mi amor no quedará en tu corazón como una nube de recuerdo No, no, dime, dime que el final no quedará más que aguantar todo el dolor que estoy sintiendo Ya no quiero más, no te quiero olvidar Tratemos, no voy a hablar, sabes que no puedo Ya no puedo más, no te puedo olvidar Tú bien sabes que me sabe abierta tu amistad Dime, dime, dime que mi amor no quedará en tu corazón como una nube de recuerdo No, no, dime, dime que el final no quedará más que aguantar todo el dolor que estoy sintiendo Dime, dime, dime que mi amor no quedará en tu corazón como una nube de recuerdo Dime, 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 dime que al final no quedará más que aguantar todo el dolor que estoy sintiendo Ya no puedo, ya no quiero más, ya no puedo empezar a mierda tu amistad Dime, 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 Gracias por ver el video.